Cadena 9 presenta desde su plataforma digital, Breves en Cadena. Muy buenas tardes para vos también Gustavo, muy buen jueves para todos, ya estamos casi en el fin de semana y algunos ya comienzan el fin de semana hoy. Como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9 donde publicamos diferentes hechos novedosos sobre el 9 de julio y la región. Bueno y hoy es el Día Nacional del Respeto a la Diversidad Cultural, antiguamente por si alguno estaba distraído se llamaba Día de la Raza. Exactamente, desde 2010 se promueve la convivencia de los pueblos y el respeto de sus costumbres y tradiciones, mientras que por otro lado en España se celebra el encuentro de dos mundos junto a la fiesta nacional. Efectivamente, porque hoy es el Día de Nuestra Señora del Pilar, que es la patrona de España y también hoy en los toldos, dicho sea de paso, se está celebrando Nuestra Señora del Pilar. Los datos del tiempo a esta hora del día. Tenemos una temperatura actual de 15 grados con una humedad de un 21%. Bueno, la máxima alcanzó hoy los 18 grados, fue el pico máximo, una media tarde. Los más destacados. Comenzamos con el caso Micaela Salazar, el Tribunal Criminal de Mercedes condenó a prisión perpetua a Renzo Páncera por el femicidio de Micaela. Esto sucedía en el Tribunal Criminal Número 2 donde se le leyó la sentencia al imputado del femicidio. Efectivamente, no solo se leyó la sentencia, sino también vamos a escuchar el momento trascendente, que además hubo mucha emoción, cuando la secretaria del Tribunal, la doctora Laura Quintana, lee precisamente el tema central que todo el mundo estaba aguardando. El fallo propiamente dicho. La febrera es el 12 de octubre del 2016, con los fundamentos consignados en el acuerdo que se le deciden el Tribunal por unanimidad de suerte. Condenar a Renzo Andrés Páncera, de EI, 38 millones de 9 de 30 de año, 9 de 20, sin apodo de 28 años de tarde, Estado de Cienzo Estero, Comisión y Criado, Nacionalidad Argentina, nacida el 9 de mayo de 1995, en la localidad de Radio Júlio, provincia de Buenos Aires, hijo de Pablo Julián Pancel, de la familia Patricia Avilés, domiciliado en mayo Joaquín de González, número 233 de la localidad de Radio Júlio, incluido como un cuerpo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agobado, por comentarse el juicio de la persona con la que mantiene una misión de pareja, y por ser el autor como un hombre mediando violencia de género contra una mujer, en concurso ideal con un trabajo de la obra. Controla la inscripción de los artículos 45, 54, 80, inciso primero, 11, y 85, inciso primero del Código Penal. A la pena de discusión perpetua... ¡Vamos, por favor! ...de la presidencia entendemos la situación, pero continuamos, por favor. Gracias, doctor. ... ... profesionales del profesor Iguodian a la justicia consideradores trabajados como defensor particular en la actividad humanitaria equivalente a sesenta y dos como dijo, en la primera y dos explicaciones, en el octavo año del mes setenta y cuatro, un compagrafo del CIEP, que es la y por su vida que sea, que se nos informe en él, que se traen así las fotocopias condenadas para la afasación de un incidente pertinente y oportunamente en el caso de los conocimientos del jugado de discusión general de propaganda a sus aspectos de chocas, Gilles Bueno, con la lectura como dijera el presidente del tribunal, se cerraba este proceso, que lo viviste por cadena nueve, pero después del aplauso vinieron los llantos, abrazos la congoja, toda esa angustia contenida de tres años, precisamente, que demandó este proceso y unos días más recordemos que fue el 13 de septiembre del año 2020 y luego hay alguien que estuvo acompañando a la familia desde el primer momento, que fue el doctor Mauricio Vivani, no lo hizo como legislador, sino precisamente en una actitud de empanía y de cercamiento permanente y ahí vino una consideración importante que hace precisamente el profesional escuchémoslo un día muy triste tres años después del hecho ocurrido logramos que se haga justicia y estamos dentro de de lo que podemos decir contentos por el trabajo hecho por la fiscalía por la policía por la justicia así que escuchando el fallo fue muy contundente esperemos que no ocurran más estas víctimas y que estos cobardes no salgan nunca más de la cárcel hay un hecho mucho más relevante mucho más trascendente y mucho más conmovedor que es cuando habla el papá Juan Carlos Salazar decía esto a cadena 9 bueno, primero que nada esto es difícil para mí agradecer a todas las personas que tuvieron a Mauricio del día 1 a todo el equipo que la verdad que que fue un camino larguísimo hoy hoy podemos decir que que vamos a confiar que la justicia del hombre y la justicia divina está gracias a toda mi familia a todos a uno por uno amigos patrones que no hicieron el aguante y ojalá que no haya nunca más otra amiga ojalá que que tratemos de evitar todo esto que es una locura y que este tipo de gente realmente cumplan este tipo de condenas agradecido a vos déjame agradecerte del día 1 no estaba preparado para porque ya te digo no no me animaba pero reitero a Mauricio gracias gracias totales y a toda la gente y a un grupo de laburo a un grupo de laburo que tenemos que que son de 10 y obviamente a mi nieto a mis tres nietos Bautista Juancito y Isabela que que hoy no están pero que lamentablemente tuvieron que que recorrer este camino muchas gracias pleno dolor de congoja porque además se mostraba una foto de Micaela recordando también que la hermana Soledad en algún momento dijo tenía permanentemente la presencia de mi hermana en la sala lo que hacía mucho más conmovedor toda la situación que se vivió hoy en la ciudad de Mercedes y por otra parte para cerrar este tema el defensor ya dio a conocer que no va a apelar la sentencia más noticias se hizo sus puertas este jueves por recomendación de la policía comunal la información de la institución es que está llegando 9 de julio un grupo de manifestantes de SIGA por el reclamo salarial que podría poner en riesgo los bienes de la institución y de los vecinos alguna información de la policía llegó precisamente a ponerse en contacto con el gerente de la SIG Mariano Moreno Fabricio de los Tía y conjuntamente con ellos le sugirieron que se cerrase las puertas porque estaba arribando a la ciudad un grupo de integrantes del gremio que precisamente reclaman una diferencia salarial que desde la cooperativa se ha explicado públicamente que entienden que no corresponde para llevar adelante una manifestación quizás similar con la que se vivió que la cooperativa llamó a la reflexión como consecuencia de las bombas de estruendo las dificultades que originaban el tránsito las molestias por autismo que le habían originado a niños en el jardín y por otra parte no se conoce todavía pero algunos creen que se ha hecho un llamado de atención por parte de las autoridades de la escuela de número 7 la secundaria número 7 precisamente en función de esos disturbios pero para no molestar ni al personal de la cooperativa y aquellos que iban para hacer algún trámite en el marco de una situación que se podría ser similar a la vivida el pasado lunes se hizo esa recomendación y las autoridades de la cooperativa decidieron cerrar sus puertas en el día de hoy todo va a continuar la atención al público no más 10 mediante a partir del martes en el marco del feriado largo pasamos al área de la economía denuncian a bancos por concentración prohibida cartelización y exclusión de competidores en modo tres expresidentes de la comisión nacional de defensa de las competencias acusaron a los principales bancos del país por realizar prácticas que afectan a competidores y a millones de consumidores a través de la billetera virtual bueno en la nota que se puede leer en su totalidad en cadena 9.com se menciona a los bancos líderes privados que precisamente están llevando adelante esa maniobra por la cual se denuncia por otro lado alivio para pequeños contribuyentes y pymes suspenden suba de tasa de interés de la moratoria del 2020 la medida que favorece a micro y pequeñas empresas entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias y personas humanas bueno son las respuestas del gobierno no solo a los movimientos del dólar a la suba precisamente de la moneda norteamericano que tiene repercusión en el peso argentino obviamente la incidencia en el mercado de compra-venta por esa razón parte de esa medida también del gobierno para paliar esa situación de mucha gente exactamente por otro lado cambiamos de tema los docentes de la provincia piden que certearan paritarias le enviaron una nota al ministro de trabajo bonaerense Walter Correa provincia como bien sabemos había comprometido a convocar en octubre y esto fueron sus palabras la reapertura se hace necesaria de manera urgente dada la situación inflacionaria agravada por la especulación de sectores que impulsan el desajuste económico y funcionarios que perjudican los salarios de los trabajadores bueno recordemos que muchas veces fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires quien convocó a paritaria a los gremios no solo de docentes sino también estatales y demás precisamente para hacer los ajustes salariales bueno se había acordado para el mes de octubre no se había puesto la fecha por eso los gremios como contaba Candela bueno reaccionaron e hicieron esta pedida se aguarda la respuesta del gobierno para el comienzo de la semana venidera una vez que finalice como decíamos el fin de semana largo seguimos hablando sobre la educación y la economía porque prorrogan el plazo para informar las cuotas 2024 de colegios privados la Secretaría de Comercio atendió el pedido de los colegios y ahora las instituciones tienen más tiempo para evaluar el escenario que habría el año que viene tal cual bueno es lo que está pasando en este momento en los mercados todo el mundo no sabe qué precio es el que puede llegar a regir como justo precisamente para atender las necesidades en el marco de esta situación bastante dificultosa no sólo de inflación sino también de un dólar que parece ser que sigue en aumento cambiamos de tema pasamos a algo que sucedía el día de ayer porque 46 voluntarios regalaron vida sabes cómo donaron sangre en una jornada que se desarrolló en la escuela secundaria número 8 46 donantes se acercaron a donar por suente donde encontraron un ambiente cálido muy confortable para encontrarse muy cómodos Candela habían adecuado precisamente el espacio de manera tal que uno se olvidaba que estaba en un establecimiento educativo tenían bueno los temas de seguridad en higiene conjuntamente con ellos la calidez de la recepción lo que significa donar sangre que vas a recibir un pinchazo y muchos se asustan bueno todo eso se les facilitó a estas 46 personas que hicieron precisamente este gesto de solidaridad dar vida donar sangre bueno agradecemos a quienes se pudieron acercar cambiamos de tema pasamos a las invitaciones porque se abre un taller de lactancia y vuelta al trabajo la invitación está abierta a toda la comunidad se trata de un interesante espacio de información y herramientas para continuar con la lactancia materna que se habrá de dictar los días miércoles el día miércoles 18 de este mes desde las 2 y media de la tarde esto es en la sede del museo archivo histórico y centro cultural julio de bebia la secretaría de desarrollo comunitario de la comuna nojuliense que lleva adelante estos talleres abiertos y convocando precisamente aquellos que necesitan esa orientación no se lo pierdan pasamos al área de la ecología porque nos dieron consejos para plantar árboles en épocas de sequía lo hizo la dirección de espacios verdes y control de plaga y dan muchos tips para tener en cuenta a la hora de plantar recordamos que este tema lo venimos tratando desde hace varios días como consecuencia de la necesidad de una mejor arboleda que necesita todo el distrito de 9 de julio están faltando alrededor de 3.000 árboles conjuntamente con ellos ayer desde el Rotary Club uno de los integrantes Carlos Solano resaltaba la importancia que tiene cada árbol en la vida de cada persona por eso también Espacios Verdes que viene con esa campaña lo abonó con la recordación que hizo hoy cerramos con el área de deportes porque se abren programas vigentes de la dirección de deportes abarcando a diferentes propuestas para todas las edades para mayor información se pueden comunicar al número 610081 bueno empiezan los días lindos propios de la primavera convoca precisamente actividades a raíz de herida y por esa razón para los adultos mayores desde el área municipal se lo está convocando para organizar los días y horas de distintas actividades muchas de ellas aeróbicas que van a ser en los paseos públicos bueno quedan todos invitados pasamos ahora sí al pronóstico del tiempo tenemos una temperatura actual muy agradable de 15 grados con una humedad de un 21% para el día de mañana se espera una mínima de 6 y una máxima de 21 Cadela nos queda solamente convocarnos para mañana no solo a las 20 sino también a las 7 de la mañana en Despertate nos vemos empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a Breves en Cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo su auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech Confort en casillas desplazables y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas y sublimaciones Creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de Créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de Viajes y Encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de Julio También Artículos de Ferretería y Natatorios Rurales Valinotti Simplifica la labor del hombre de campo Consultorios Médicos Corrientes Profesionales con trayectorias en cada especialidad Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio Eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino El cartón semanal de la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad de 9 de Julio Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente A todos los que se suman muchas gracias Saben que en cadena todo se multiplica la posibilidad de la vida Recirio la posibilidad de la médica de la vida y su gente siempre viene a pesar de que y su gente con la pena y su gente que o Gracias.